Las estadísticas indican que en febrero del 2012 el Perú creció 7.2%, sumando con ello 30 meses de crecimiento económico continuo. En todo el año 2011 el Perú creció 6.9%, una de las tasas más altas de crecimiento de Sudamérica y nuestros pronósticos de crecimiento indican que para el año 2012 estaremos en una cifra de crecimiento alrededor del 6%. Todo esto en plena crisis mundial, creo que estas cifras son muy alentadoras y dan una visión sobre las perspectivas favorables a la inversión que nuestro país brinda con un marco macroeconómico estable, con un gobierno predecible en el tiempo. Por ello, el gobierno que lidero en su búsqueda de justicia y equidad para la gran mayoría de peruanos considera indispensable el mantenimiento del actual favorable contexto para las inversiones que se sustenten en el cumplimiento de la ley, como la mejor garantía para afianzar el crecimiento y en la lucha contra la corrupción como la mejor forma de fortalecer las instituciones y favoreciendo la inclusión social a fin de incorporar al bienestar a millones de personas. Lo dijimos desde el primer momento de gobierno. Somos el gobierno de un país serio que cumple con todos sus compromisos. El Perú del crecimiento con inclusión social al cual aspiramos, moderno y desarrollado, será construido principalmente en base a los esfuerzos nacionales, pero requiere de una adecuada inserción internacional en términos de inversión, acceso a los mercados, integración y cooperación, con la perspectiva de fortalecer la competitividad del país y generar mayores oportunidades de empleo. Estamos seguros que la relación estrecha entre el sector público y privado contribuirán al logro de dichas metas. Este crecimiento en un entorno internacional incierto es necesario para generar el empleo, reducir la pobreza y obtener recursos fiscales para financiar los programas de inclusión social que viene implementando mi gobierno. Somos conscientes que debemos seguir disciplinadamente algunas estrategias para que el país crezca en un promedio de 6% en los próximos años, las cuales deberán considerar un crecimiento sostenido de la productividad. Para lograr esta meta, hemos establecido cuatro estrategias básicas en el marco del Consejo Nacional de Competitividad. La primera será el crecimiento sostenido de la productividad. Esto implica una apuesta clara por la ciencia, la tecnología y la innovación. También por mejorar el sistema nacional de calidad, fomentar el desarrollo empresarial vía la asociatividad, los conglomerados productivos y las cadenas de valor. La segunda estrategia es lograr que el Estado esté al servicio del ciudadano y de la empresa, por cierto. Para lo cual se lleva adelante un conjunto de políticas para mejorar el clima de inversiones y de negocios, la reducción de los costos de transacción, entre otras. También se aspira a aumentar la eficiencia en los tiempos para obtener permisos de construcción y permisos ambientales, así como el uso más eficiente de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones. La tercera estrategia tiene que ver con una agenda para acompañar a las regiones en sus planes de desarrollo territorial, donde el gobierno nacional pueda actuar como catalizador de las importantes iniciativas regionales y locales. No olvidemos que los principales recursos naturales se encuentran en las regiones altoandinas, donde hay autoridades regionales y alcaldes, con los cuales tenemos que trabajar de la mano para llevar adelante sus proyectos de desarrollo. La cuarta estrategia es de fortalecer la competitividad vía la mejora del marco institucional, lo cual pasa por una medición del trabajo y asociar la agenda de competitividad a la agenda de presupuestos por resultados. Aquí es importante hacer una reflexión. Somos, tratamos de ser competitivos, pero en nuestra relación, básicamente nosotros exportamos recursos naturales que hoy día tengo que saludar a los empresarios peruanos que están imprimiendo en la exportación de productos no tradicionales el valor agregado. Eso es fundamental para poder ser competitivos en el mundo. Y en ese sentido, creo que es importante que entendamos tanto Japón como Perú que nuestro comercio, nuestras relaciones comerciales van a mejorar si mejoramos la competitividad de ambos países. En el caso del Perú, necesitamos transferencias tecnológicas y para eso nosotros planteamos un plan de desarrollo de becas que vayan a mejorar la calidad de nuestros hijos, de los muchachos, que muchas veces por falta de oportunidades de estudios, oportunidades económicas, no pueden acceder a estudios superiores y no sabemos cuántos valores estamos perdiendo en el Perú que podrían mejorar la calidad de vida de nuestros pueblos y podrían colocarnos como un mejor socio para Japón. Esta es una agenda positiva destinada a dinamizar la inversión que apuesta por un crecimiento de la productividad que sostenga el crecimiento a largo plazo que persigue el bienestar de la población. El fortalecimiento de las instituciones y la derrota de la corrupción al mismo tiempo de promover la protección del medio ambiente y la inclusión social hará realizables estas metas que hoy día estamos proponiendo. Por eso, señores empresarios, los invito a acompañarnos en esta tarea para fortalecer los vínculos entre el Perú y Japón a través de los negocios y la inversión. Como expresé, tenemos los instrumentos suficientes para cumplir esta meta. Un acuerdo de promoción y protección recíproca de inversiones y un acuerdo de asociación estratégica, además de ser pueblos profundamente unidos por más de 100 años. El Perú es el mejor socio que Japón puede hallar al otro lado del Pacífico. Aprovechemos juntos y fortalezcamos los vínculos que nos permitan seguir creciendo de manera sostenible en los sectores donde somos eficientes. En esos sectores tenemos que trabajar complementariamente. Creo que es importante que en estas rondas de discusión, de conversaciones que ustedes van a tener, lleguemos, arribemos a puntos concretos. Que no se pierda este impulso que lo están dando los organizadores de CPEJA y que permiten poner la atención tanto de las autoridades políticas de Japón como de Perú. Nosotros como país, como Perú, tenemos muchas esperanzas en establecer el comercio, mejorar las relaciones con los pueblos de Asia y entre ellos está Japón. Para nosotros es importante fortalecer estos vínculos, no solamente que sea de carácter comercial. Por favor, no lo veamos todo en sumas y restas. No todo se puede definir con una suma o una resta. Los promedios existen en el papel, pero en la realidad no existe el promedio. No hay el hombre promedio en la realidad. Es uno que está debajo del promedio y otro que está encima del promedio. Es una semisuma aritmética. Creo que tenemos que profundizar nuestros lazos culturales. Nuestras relaciones culturales son fundamentales para que las inversiones fluyan con total normalidad. Eso es fundamental. Y hoy día en el Perú tenemos Colegio Perano-Japonés, del cual yo he egresado. Tenemos Centro Cultural Perano-Japonés. Y podemos trabajar esto en otras regiones del país, no solamente en Lima, porque Lima no es todo el Perú. De tal manera que realmente el fortalecimiento de nuestras relaciones culturales que nos conozcamos los dos pueblos, nos identifiquemos más todavía. Eso va a fortalecer tremendamente las relaciones comerciales a futuro. Y en nuestro caso, queremos señalar nuestra propuesta de apostar por la educación. Creo que tenemos que entender que en la medida que seamos más competitivos nosotros, nuestra asociación será más fuerte. Muchas gracias. 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 Gracias.